Lo comparten en esa fiesta espectacular, gózalo Vamos a gózalo mi gente Vamos a seguir tomando vaso lleno Salud con todos Para el Perú y América La unión de los artistas Duros Y América Tomando compañera me voy a emborrachar Por unidad que no me supo amar Tomando compañera me voy a emborrachar Por unidad que no me supo amar Te pago producciones Ojalá que mañana no me vengas a buscar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Porque mi orgullo se va a recargar De castigarte y hacerle llorar Porque mi orgullo se va a recargar De castigarte y hacerle llorar Vamos a pagar la ingrata Así, así Cómo lo baila, cómo lo goza La gente de La Molina 1 Y la gente que se ha tomado Arriba la chela Arriba los chelos Y la mona sale Arriba los chelos Arriba los chelos Y la mona sale Arriba los chelos Arriba los chelos Tomando compañera me voy a emborrachar Por unidad que no me supo amar Tomando compañera me voy a emborrachar Por unidad que no me supo amar No me supo querer esa bandida Ojalá que mañana no me vengas a buscar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Porque mi orgullo se va a recargar De castigarte y hacerte llorar Porque mi orgullo se va a recargar De castigarte y hacerte llorar Porque mi orgullo se va a recargar De castigarte y hacerte llorar Porque mi orgullo se va a recargar De castigarte y hacerte llorar ¡Gosarón! ¡Iso!